...el padrón electoral y ese resultado estuvo sujeto al plebiscito ratificatorio. Nunca, nunca, ese resultado fue perpetuo y ese resultado cargó el 4 de septiembre con el plebiscito de salida donde el rechazo ganó ampliamente. Violar, modificar, adulterar el artículo 142 es violar la democracia. Y le decimos a Chile Vamos, si quieren otro experimento con el dinero de los contribuyentes, financiemlo ustedes y no le sigan metiendo la mano a los chilenos. Basta de robar a los chilenos, basta de jugar con la democracia. Aquí la ley se tiene que cumplir. Chile dijo, rechazo la nueva constitución y punto. Y rechazo, no es no. No queremos más experimentos y ahora quieren una cocina política con los supuestos expertos que son los amigos de ellos, los lobistas, los financiistas. No señores, Chile ya no resiste más. ¿Saben cuál es el problema de Chile? El Estado de Derecho. Que la carta política le quitó el poder al carabineros, le quitó el poder a la autoridad. Y ningún país va a prosperar si no tiene Estado de Derecho, si no se exige que la ley se cumpla. Así que estos sinvergüenzas con poderes de Chile Vamos, con cobertura de los medios, que usan la encuesta KB, que son 700 llamados, y dicen, la encuesta KB dijo que Chile quiere una nueva constitución. O sea, 700 llamados van a ser la representatividad de los chilenos. No señores, Chile Vamos tiene que terminar de robar. Chile Vamos tiene que entender que nunca más van a ser gobierno, porque es mejor votar nulo que votar por estas sinvergüenzas con poder y con cobertura. Así de claro.